Vamos a hacer pasar a Leticia. Es la mamá de Karinka. Considero yo que es bien importante, sumamente importante, que estén todas las partes de esta familia para que escuchen, pues no solamente a Mario, a Gaby, que estén enterados de todo lo que está pasando aquí. Así que, por favor, adelante, Leticia. Sé que cometí un error al haber obligado a mi hija a casarse con ese patán. Lo único que yo quería que él se hiciera responsable para que mi hija no anduviera de boca en boca. Ahora me arrepiento porque ese hombre me resultó ser un huevón. Bienvenida, Leticia. Gracias por estar aquí, por favor. Es tu casa. Bueno, más o menos te has estado enterando de todo lo que está sucediendo. Sí, así es. Y yo sé que estás arrepentida mucho de haber forzado a tu hija a casarse con Antonio. Y qué bueno que estés arrepentida porque creo que antes de meterse en ese tipo de situaciones que no nos corresponden, con todo respeto te lo digo, cuando nuestros hijos son mayores de edad, pues ya debemos que ellos tomen sus propias decisiones. Sí, Rocío, pero ella salió embarazada a mí. Me dio mucha vergüenza que en la calle hablaran de ella mal. Y sí la obligué a casarse con ella. ¿Te importa más la vergüenza que la felicidad de tu hija? En ese momento sí. Ahora que están pasando las cosas como él que se me salió un patán, un grosero, la verdad me arrepiento. Estoy demasiado arrepentida de haberla obligado. Y si te siguen parando en la calle y te critican o si te dicen que no lo creo. Ya no me importa. que hablen lo que digan. ¿Ves? Voy a sacar la casta por mi hija y hasta donde llegue la voy a separarme. Siempre lo has hecho. Yo creo que el punto aquí es no confundirse en qué es la casta y hasta dónde puede llegar nuestra vergüenza de ser criticados o analizados o que hablen de nosotros. Hay que poner las cosas en una justa balanza y en orden de prioridades. ¿Qué es más importante? Ya ni siquiera para mí, para mi hija. ¿Por quién estoy decidiendo? ¿El futuro de quién estoy decidiendo? De mi hija. Entonces, yo creo que está fuera de lugar. Yo como adulto hubiera dicho, no, gracias, con permiso. O sea, yo tengo que escoger con quién me quiero casar. Y si la regué o no la regué, si me embaracé o no me embaracé, lo que sea, pues yo soy libre de tomar mis propias decisiones. Pero bueno, a propósito de libertad, pues yo no creo que le vayan a dar libertad a Antonio después de lo que hizo una vez que Alicia interponga la denuncia, ¿no, Mario? Sí. Si bien el desconocimiento de la ley no implica el tema de no cumplirlo ni tampoco saber si una persona es mayor o menor de edad, quien comete el acto sexual debe de tener certeza de que es mayor de edad. Así lo dice nuestro código penal. ¿Cómo podemos tener certeza? ¿O cómo pudo Antonio tener certeza de que Carolina era mayor de edad? El primer paso es preguntarlo, ¿no? Hay situaciones donde se presume que es mayor de edad, que en este caso debió haber sido así, pero bueno, ella por el otro lado debió haber manifestado que era menor de edad. Las mentiras llegan a suceder. Esto no juega en favor de Antonio, lamentablemente. El hecho de haber sostenido relaciones sexuales con una menor de edad se tasa como violación, puesto que no tiene la conciencia suficiente para decidir si fue coaccionada o no para hacerlo. Como no tiene la conciencia, si ellos dos fueran adultos y la convenció de tener relaciones, eso hubiera sido un abuso sexual. En este caso, como es menor, sube a violación. Es un delito que se pena entre 20 y 28 años de prisión. ¿Tiene derecho a fianza o se puede salir con la suya? ¿Y cómo me puedo defender yo? Los delitos sexuales cometidos en contra de los menores de edad no tienen derecho a fianza y se tienen que cumplir las penas dictadas. En este caso, como fue menor de edad y por la zona donde vive, le tocaría una prisión de alta seguridad. Así que no hay manera de que descarga. ¿Y de qué forma es policía? ¿Y no es pensarte en el político en ese momento? Abogado, yo tengo una pregunta. Dado que yo sí pregunté, pero pues eso en las conversaciones no creo que les importe porque no fue lo que buscaron o lo que vieron. Dando yo insistidas ocasiones pregunté, una mayoría de edad, al conocimiento de saber que sí vivía con su familia, creo que es muy normal que a veces personas mayores de edad todavía vivamos con nuestros padres, jura y perjura y certeza de que ella era una mayor de edad. Otra cosa, igual yo de qué forma ahora puedo defenderme realmente si también entonces yo soy víctima de un engaño. Te lo acaba de decir pero no lo escuchaste. No, yo sigo preguntando. El desconocimiento o vamos a suponer que ella te mintió, no te exime del delito. ¿Se lo puedes volver a explicar y a repetir, Mario? Sí, efectivamente el hecho de que ella haya dicho que era mayor de edad o bien que tenía otra situación legal no nos exime del cumplimiento de esa pena. Ella pudo habernos inventado ciertas cosas para sostener relaciones sexuales, incluso decir que te amaba y bueno, que quería estar contigo. Cuando creemos que consiente en la relación sexual como es menor de edad, se entiende que como nosotros somos mayores, tenemos mayor capacidad. La diferencia de edad es mucha para que un juez no valore una violación. Si bueno, tú tuvieras 19 años o 18 y ella 17, valoraría una pena menor. En este caso, hubo un abuso y una violación. ¿Tú tienes cuántos? Es un engaño a final de cuentas. Por eso, el engaño es tuyo. Tienes 28 años, por favor, tienes 28 años, 11 años de diferencia. ¿Cuándo piensas interponer la denuncia? En cuanto ustedes me puedan ayudar, yo quiero este tipo dentro de la cárcel. para evitar que se te acabó el machismo. Por favor, por eso hay tanta joven que desaparece, porque no le ponemos un alto a este tipo de personas. A mí, a mí, si yo no busco a su hija. Y pues hablar con tu hija también. Yo no busco a su hija. Porque digo, también hay que hablar con ella. Yo no sé si tengas tu conocimiento de la conversación que sostuvieron entre ellos dos. No tienes conocimiento. ¿Me permites compartírtela? Es importante porque son al final del día pruebas. Pruebas que tendrás que mostrar ante las autoridades. Digo, aunque yo creo que la suficiente prueba es acta de nacimiento. Mi hija tiene 17 años, él 28, y desde ahí no hay poder humano que te pueda zafar de esto en lo que estás metido. A ver, Chimino, por favor. Yo pensé que ya estaban los pantallazos ahí. Ahí está. Hola, mi amor. ¿Qué estás haciendo? ¿Qué traes puesto? Fue la pregunta de Antonio. Y tu hija responde, hola, mi amor. Ven y te enseño. ¿Qué vas a hacer hoy? Hoy estoy todo el día para ti. ¿A qué hora te veo? Responde Antonio. Y tu hija, pues mi mamá no creo que me deje salir hoy, pero sí quiero verte, amor. Tómate fotos con poca ropa para imaginarte todo el día. Lo que pide o solicita Antonio. Y tu hija responde, sí me gustaría, pero estoy con mis papás. Y ahí, pues, ve al baño, le sugiere y te prometo que al rato te lo mando. Ándale nada más de rápido. Te extraño mi bebé. Yo también te extraño, pero ahorita no puedo. Te prometo que al rato y si quieres, sin ropa. Ok, y ahí continúa la conversación bastante subida de tono de un hombre casado, ya lo sabes. Claro, es casado. Con un compromiso. Ahorita me veo enterando. Si quieres ser un hombre casado, no me haces un palmo de familia. Señores, señores, por favor. Lo merezco, es lo que corresponde. No me hables tú. Fíjate que no, no voy a darme. ¿Tu ayuda para que me ayudes a denunciar a este tipo de personas? No necesitas, a ver, no necesitas de mi ayuda, pero si lo que necesitas es una guía como el abogado, si estás dispuesto. Señores, por favor, por favor, ¿estás dispuesto a apoyar a la señora, Mario? Sí, claro, sobre todo porque, bueno, leyendo el chat, no solo hubo un delito de violación, sino probablemente hubo un delito de pornografía. Este tipo de delitos son de los más penados que hay. Ah, porque le está pidiendo fotos. Así es. Y bueno, este es un delito de impacto. El delito de pornografía es cuando se le solicita y se obtiene una fotografía de una menor de edad, pues en poca ropa o desnuda. Por lo tanto, ese es el delito más importante que hay que denunciar seguido de la violación. Con estos dos, pues bueno, alcanza una pena casi de 45 años de prisión solo por el de pornografía. Hasta que no me diga una cosa diferente. Ahí está el ejemplo que le estás dando. Hasta que no me lo diga. Él es abogado y desde hoy va a representar, bueno, la vas a tener en prisión, ¿ok? Quiero otra opinión de otro abogado. Estoy dispuesto a pelear lo que sea. Estoy dispuesto. Tienes el apoyo de Mario Herrera. Yo te doy una recomendación. Haz esto cuanto antes. No esperes tiempo. ¿Qué sucedería si Antonio trata de huir? Lo primero es que hagan la denuncia. ¿Y a qué viniste? Si trata de huir ya con la denuncia, bueno, pues será profugo de la justicia. Se emitiría una orden de aprehensión para él y dependiendo del tipo y lugar en donde esté, bueno, se hace una alerta para detenerlo. ¿Quién se haría cargo de pues todos estos gastos por parte de Antonio? ¿Estaría seguiría obligada Karinka de cubrir ciertas necesidades de Antonio dentro de prisión? Ay, pero no era por qué. En este caso él debe de cubrir sus propios gastos. Ok. La ley, si no tiene él algún otro ingreso, le puede proporcionar un abogado de oficio. ¿Y qué sucedería con el bien inmueble? Bueno, ese bien va a seguir siendo de los dos hasta que resuelvan su juicio. Ok. Si bien eso es una propiedad, pero bueno, cuando se dan penas tan largas, existe un procedimiento especial para que se pueda vender. El dinero de Antonio se puede consignar hasta que salga de prisión. Ok. Perfecto. Pues ahí estén, señores. Adelante. Más con nosotros mañana mismo. Aperteca. De acuerdo con Mario terminando el programa. Demasiado. Y señoras, yo creo que como madre no estás como muy feliz de que tu hijo termine así. Son 45 años de prisión. Elizabeth más 28 pasará el resto de su vida donde no hubieras querido que estuviera, pero sin duda alguna si es un delincuente de esa naturaleza, pues tiene que, por supuesto, por supuesto pagar. pagar las consecuencias. ¿Algún día tu hijo va a estar ahí juzgándote, criticándote, avergonzándote? Para eso te recomiendo que platiques con Gaby para saber cómo le tienes que decir y cómo le tienes que dar esa información. ¿Por qué estás llorando? Por mi hijo. ¿Por tu hijo o por ti? Siento feo por mi hijo que tenga que crecer con un padre en la cárcel y que lo tenga que ir a visitar allá. Yo sentiría más feo que mi hijo crezca con un delincuente. Sí. Pero eso lo platicas con Gabriela y te va a atender y tú poco a poco tendrás que aprender todo ese proceso y sobre todo, ojo, no decir verdades crudas y amargas que puedan dañar a tu pequeño. Me siento muy apenada también. ¿Por qué? Por las conversaciones y porque yo soy su esposa y cómo quedo yo. ¿Quién hizo las conversaciones? ¿Quién las sostuvo? Él. ¿Quién escribió? Él. Entonces, la pena no es para ti, la pena es para él. Si es capaz de sentirla, porque yo creo que ni de eso está consciente. Tú fuiste una señora, síguelo siendo en toda la extensión de la palabra, compórtate como lo que eres, sigue adelante con tus cosas, con tus propósitos. Creo que ya te quedó claro que la vida no es algo que tengamos que tomar tan a la ligera. Es algo importante, además es nuestra vida y hoy tienes a tu cuidado la vida de un pequeño de ocho años. Si te la has tomado tan en serio hasta ahora, pues ahora tómatela todavía más en serio. Yo sé que crece mejor conmigo. Y siéntete orgullosa de lo que has hecho porque tú en ningún momento faltaste al respeto a pesar de que las circunstancias fueron iguales. a ambos los obligaron a casarse. Sin embargo, tú respondiste de una forma y él decidió responder de otra. Apóyense ahora sí, apóyenla, apóyense y ojo, esto no tiene nada que ver con tu suegra, es tu hijo y tu hijo deberá seguir viendo a su abuela. Es lo mejor y es lo que te va a decir también, Gaby. Pues, hacer lo propio, Alicia, y que no te tiemble la mano ni que tampoco te dejes influenciar por tu hija. Se ha cometido un delito, dos delitos y llegó el momento de denunciarlo ante las autoridades. Gracias por haber venido. Gracias. Y pues tendrás mucho tiempo para estudiar, para pensar, para cuestionarte, para crecer y para muchas otras cosas, cuando menos para que cuando te llegue la hora te puedas ir en paz. Gracias. 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 Gracias.